Hola, Dios les bendiga. Bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, desde aquí de Venezuela, este, el grupo Raíces del Iglesia que nos ven, saludos a todos los que nos ven. Y bueno, como decía nuestra hermana que nos antecedió que oraba, aquí hay un grupo de adoradores que nos unimos a adorar al Rey, a entronar al Rey en este lugar. Y bueno, quiero que me acompañe con esta alabanza. Te adoro, Rey. Te adoramos, Jesús. Porque eres grande, Jesús. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Quiero adorarte Vengo a adorarte Y decimos Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi padre y amoroso No hay nadie como tú Nadie como tú Bien y verdadero El que pensó en el madero Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Y decirte de eso Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y pobre, mi padre amoroso No hay nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, eterno en el madero Nadie como tú, no hay nadie como tú Grande y pobre, mi padre amoroso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Y a este poderoso y grande Hoy adoramos y hoy decimos nombre Que es sobre todo nombre Jesús Y decimos Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús Y nos unimos y nos unimos En Alemania en Brasil no más nos unimos Jesús A declarar ese nombre Jesús Jesús Porque no hay nadie, no hay nadie como tú Poderoso Nadie como tú Grande y poderoso Este padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú El verdadero Esta nación en el madero A ese Cristo maravilloso Hoy cantamos y hoy nos unimos Más de cinco países a adorarte Rey Al tronarte Jesús Porque tú eres digno de nuestra adoración Y lo digo Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí Y dejo que eres tú 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 Solo quiero ver tu voz Y contigo Y contigo Hoy tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Y dilo conmigo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Este padre amoroso Amoramos Nadie como tú No hay Nadie como tú Fiel y verdadero De atención en el madero Muy atención Si adoramos a Jesús Nadie como tú No hay Nadie como tú Fiel y verdadero La atención en el madero Y a él se adoramos a Jesús De la gloria Y la gloria Y la gloria Que bendiga Si me escucha Bienvenida Gracias Bendiciones y buenos días para todos Buenos días acá en Venezuela Y buenas tardes Para las demás naciones acá representadas Es un privilegio Y damos gracias al Señor por esta oportunidad Creo que es el inicio De la unidad en la adoración en las naciones de toda la tierra Se está emitiendo a través de cada uno Podemos transformar las atmósferas a nuestro alrededor Amén Bueno vamos a comenzar dando gracias Primeramente dando gracias Gracias te doy Señor por la vida de cada uno de mis hermanos Gracias te doy Dios mío por cada adorador Por cada nación aquí representada mi Señor Gracias mi Dios amado y mi Dios eterno Porque tú nos has escogido para este tiempo Nos has llamado para este momento mi Señor Gracias mi Dios eterno Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos Señor Padre yo te desean fortalecidos En ti en tu fuerza Dios eterno En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo Gracias porque eres tú nuestro refugio Eres tú Dios mío Nuestro alivio Dios mío Eres tú nuestra esperanza Eres tú nuestro centro Espíritu Santo Hoy ven y toma tu lugar en nuestras vidas Hoy te abrimos nuestros corazones aún más Ven y avívanos Espíritu Santo de Dios Aviva el fuego Dios mío Aviva el fuego en cada vida Espíritu Santo de Dios Llénanos cada día con un aceite fresco Con una unción nueva Unción renovada Espíritu Santo de Dios En esta hora Dios mío Yo te pido que unjan las voces Que unjan los pies Dios mío De cada músico aquí representado Espíritu Santo Yo te pido que agudices aún más Nuestros sentidos espirituales Para poder discernir Escuchar con claridad tu voz Padre Celestial En medio de este mundo Señor En medio del ruido de este mundo Espíritu Santo Padre que de nuestro interior Pueda fluir un alabanza Una adoración profética Que de nuestro interior Puedan correr ríos de agua Viva Dios mío Para dar vida A aquel que lo necesita A nuestro alrededor Espíritu Santo de Dios Padre que podamos ser Entes transformadores de atmósfera Que por medio de nuestra atmósfera De luz Dios mío Las atmósferas de tiniebla A nuestro alrededor Sean disipadas Porque hoy como adoradores Nos levantamos Señor Hoy como adoradores Nos levantamos a resplandecer Porque tu luz Ha nacido sobre nosotros Tu luz resplandece Sobre cada uno de nosotros Y a través de cada uno de nosotros Oh Espíritu Santo Que de nuestras bocas Salga Dios mío Un cántico nuevo Un cántico profético Mi Dios eterno Que podamos clamar Señor Como lo hacía David Como lo hacía Pablo y Silas Dios mío En medio de la adversidad Y que podamos ver tu gloria Que podamos ver tu gloria Manifiesta Dios mío En cada uno de nosotros Hoy proclamamos Que tú eres nuestro refugio Que tú nos guardas Y nos libras de la angustia Que tú nos guardas Y nos libras de la contaminación A nuestro alrededor Dios mío Tú nos rodeas Estamos rodeados Hoy entramos en una nueva dimensión Señor En la que podemos estar rodeados de ti En la que donde quiera que vayamos Señor Escuchamos tu verdad Escuchamos con claridad tu voz Y podemos Dios mío Transmitir el sonido del cielo Que a través de cada instrumento Se ha transmitido el sonido del cielo Mi Dios eterno En el nombre de Cristo Jesús Que podamos ser usados Dios mío Como el chofarte este tiempo En el que tú nos utilizas Como instrumento en tus manos Señor Y nos llevas a tu boca Para soplar Dios mío A través de nosotros Para infundir vida Para que el aliento del Espíritu Santo Sople a través de nosotros Y que ese sonido Dios mío Emitido a través de cada Dios mío Urayas Que ese sonido emitido a través de cada adorador Dios mío Quebrante toda estructura de tinieblas En el nombre de Cristo Jesús Padre yo bendigo la vida de los niños Señor Que sé que están aquí conectados Porque de la boca de ellos Señor Tú perfeccionaste la alabanza Mi Dios eterno Gracias te doy Señor Que podamos ser usados Como David Que podamos ser llamados Para liberar a un pueblo Para liberar a aquel Que lo necesita A través de cada alabanza A través de cada adoración A través de Dios mío De cada instrumento Porque sé Que tú por medio de los instrumentos También profetizas Dios mío Gracias te damos En esta hora Mi Dios eterno Porque tú levantas Una nueva generación De adoradores Tú vienes a establecer Un nuevo cántico Una nueva Dios mío Un nuevo sonido A través de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Hoy nos cedemos Delante de tu presencia Hoy rendimos Todo lo que somos Rendimos todo lo que hacemos Y todo lo que representamos Que tú gobiernes Sobre nuestras vidas Y que por medio de nosotros Puedas ejercer tu gobierno Señor En medio del alabanza Y en medio de la adoración Dios mío Tú vienes a buscar Adoradores que te adoren En espíritu Y en verdad Padre celestial Y aquellos que se rinden Por completo Delante de ti Son aquellos que tú buscas Dios mío En el nombre de Jesús Padre te doy gracias Gracias por ese aceite fresco Gracias por ese vino nuevo Gracias por esa nueva Unción Señor Gracias por ese fuego Gracias por ese fuego Que tú estás avivando Dios mío Sobre cada uno de nosotros Y que esa luz Señor Esa luz que se mita Cada nación aquí representada Se unifica Señor Se unifica En medio de este tiempo Y que añadirá más Señor Tú añadirás Aquellos adoradores Dios mío Que tú estás llamando Para este tiempo Gracias te doy mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén Amén Amén